Vamos a exaltar al Rey de Reyes Eleve su voz y dele fuertes aplausos al Rey Bueno, eterno, tu reino se establecerá Alto y sublime, tu trono permanecerá Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por un despertar Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerán Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerá Cantando santo, bueno e incomparable Dios cantando santo, bueno e incomparable Dios bueno, eterno, tu reino se establecerá Alto y sublime, tu trono permanecerá Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por un despertar Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerá Cielo y tierra te adorarán Tu reino y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerá Cantando santo, bueno e incomparable Dios cantando santo, bueno e incomparable Dios Hoy declaramos que algo nuevo Bendiciones vienen para nuestra vida En el nombre de Cristo Jesús Declárelo sobre su vida Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por un despertar Cielo y tierra te adorarán Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por un despertar Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por un despertar Cielo y sublime, tu reino y gloria se establecerá Cielo y tierra, cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerá Cantando santo, bueno e incomparable Dios cantando santo, bueno e incomparable Dios cantando santo, bueno e incomparable Dios Tú eres el Dios Incomparable Esta iglesia Te alaba con sus manos Te alaba con su voz Te alaba con su mente Con su espíritu Y le alaba con corazón Santo Dele un fuerte Aplauso a nuestro Dios Déselo fuerte